El siguiente filtro que está en la lista y que vamos a ver es el filtro de eliminación de banda o de rechazo de banda. Digamos que es simétrico al filtro de pasa de banda, en donde lo que se busca es precisamente eliminar un rango de frecuencias entre una baja y otra más alta. Pero aquí podéis ver que tengo lo contrario, en sentido que estoy eliminando una banda de frecuencias, pero estoy dejando pasar todo lo que está por debajo o por encima de esta banda. Porque como hemos visto, en un filtro pasa banda, estábamos eliminando absolutamente todo aparte de lo que está dentro en esta campana. En un filtro de eliminación de banda, simplemente estamos eliminando todo lo que está dentro en esta campana, pero estamos dejando pasar absolutamente todo lo que está fuera de esta campana. Este filtro, por ejemplo, puede ser muy cómodo si queremos eliminar un determinado rango de frecuencias y queremos dejar todo lo demás. Muchas veces estos filtros se pueden utilizar cuando queremos eliminar un determinado rango que puede presentar problemas dentro de una grabación y únicamente estamos eliminando este problema dentro en esta banda de eliminación y todo lo demás lo estamos dejando. Podéis ver que aquí tenemos exactamente de nuevo esta campana o en sentido que también se podría controlar con el control de Q. Podéis ver que aquí dentro tengo como una campana muy estrecha y luego tengo como este ejemplo de una campana mucho más ancha. Ya dependiendo del efecto que queremos conseguir, podemos utilizar una u otra. Pero lo que tenemos que quedarnos es que un notch filter o también un filtro de eliminación de banda es un poco lo contrario de un pasa banda. En sentido que aquí estamos dejando pasar únicamente la banda que está dentro en la campana y aquí únicamente estamos eliminando la banda de frecuencias que está dentro en la campana. Y podéis ver que está escrito notch. En sentido es como un nudo que dentro todo va a ser eliminado. Y podéis ver que aquí en este sintetizador de Reason también tengo aquí notch filter y podéis ver el resultado únicamente. Voy a eliminar un determinado rango de frecuencias y todo lo demás lo voy a dejar. Vamos a activar el bandpass, podéis ver la diferencia. Utilizando el bandpass simplemente estoy obteniendo un sonido mucho más reducido ya que únicamente estoy dejando el sonido dentro en esta campana. Pero con un notch filter podéis ver que estoy dejando casi todas las frecuencias y estoy eliminando únicamente las frecuencias que están dentro en esta banda. Así que este es un notch filter que podemos verlo en los sintetizadores y en la mayoría de los ecualizadores. Simplemente con este filtro podemos corregir determinados problemas dentro de una grabación. Haciendo una curva o una campana bastante estrecha simplemente podríamos eliminar este problema que podríamos obtener. O también muchas veces se podría utilizar como un efecto creativo.